no ah poquito un poquito arriba un poquito arriba yo cuando les he tirado es ahí en el nacimiento es donde mas o menos ¿Cuál? Este es lo más abajo, pero por YouTube. Este lo voy a meter más abajo, chingón. Video o foto. Ahí está. La que está buscando es esta. Sí. Ese es el zoom, ¿verdad? Y lo paso para acá.